grabación a ver, a ver, en la ventana de esta, aquí, puesto a un lado vale ok está grabando otro vídeo ok, estamos aquí Solkratos dice, mina Nórdico Antiguo dice, sí, sí, supongo será de entrar maldito bar ese Keimer dice, bueno, voy a dormir, larga vida al emperador, larga vida al imperio te descansas DC Gamer, gracias por pasarte por el stream, vamos a entrar en la mina ya que es lo que quiere la gente así de paso ya me sirve para subir un poquillo de nivel, pues nivel 1 no mola mucho avanzar, tampoco la otra guardado automático a ver, a ver esta torta a ver, a ver objetos varios, and a torta, me lo voy a poner en favoritos, ya que estoy y aquí es donde si pisas una trampa que es ese cable de ahí abajo ¿se acuerdan? te caen estas rocas no, rocas no, son trozos de madera vamos a vamos a ver si alguien se zampasa esa trampa de ahí esta puedo coger más esta también todo lo que sean antortas me viene bien y vamos ahí en plan sigiloso no te preocupa que alguien entre aquí la entrada no es que esté oculta ya estás con eso otra vez yo te he dicho que tenemos a alguien montando guardia afuera y no te olvides de la trampa de rocas que hemos colocado ¿eh? ¿qué ha sido eso? mierda vaya, joder en el arte hay que calcular un poquito la hasta que viene hasta que viene casi pillo yo la la trampa esta a ver si vienen hasta aquí a ver, venid aquí creo que escuchen la flecha a ver, que venga su compi venga, venga, acércate ven aquí ven, hombre, ven madre mía si me va a ir aquí el directo entero ven aquí estoy aquí flipado ven, hombre no me ves has pillado la trampa pero no sé es suficiente a ver, no arriba era joder me he liado por un momento vamos a pelear con la maza esta tomar bien manzúa, oro y ya está ¿he llegado a pisar el cable el tío este? si, si lo ha pisado el problema era que lo que le caía era esto yo me pensaba que lo que caía era este este carruaje de troncos y cosillas bueno, así podemos empujarle a nosotros que le haga daño a alguien que nos persiga vamos a intentarlo ahora que se yo que hay más NPCs por aquí tiene una flechilla en la nuca pobrecilla hacha de guerra de acero ahí va, claro se puede matar al bicho raro con tentáculos algo así como mora no me acuerdo muy bien no sé a cuál te refieres no me acuerdo yo si había uno por ahí a ver, a ver, a ver que guay se ve aquí aquí se ve bastante chulo aquí abajo debería haber ahí hay un pico que podemos utilizar saco de dormir comida no hay madre mía no habían hecho ni de comer siquiera un pico venga va por si nos da por hacer minería que dudo mucho yo que con este personaje vaya yo a a recolectar materiales pero bueno nada por aquí ¿se vea algo por ahí? yo creo que no a ver por aquí debería haber más gente ahhh aquí hay un cadáver voy a tener que ponerme la antorcha así o sea diario destrozado una bolsa de monedas y una bolsa de monedas a ver, a ver, a ver hemos apostado un guardia fuerte y lo apostamos mantén los ojos bien abiertos creo que no estamos solos así voy a comprobar la entrada de los ojos bien abiertos y se da la will por aquí mierda te maldigo te maldigo hasta luego allá la fuga vamos a hacer una cosa hecha a correr para que pueda apuñalarte por la espalda se ponen a nadar detrás de mí como si fuesen a sacarse la espada en el agua o algo como un trofeo a seguirme voy a tirar el carromato ese te voy a matar te quiero dar a matar te quiero dar a matar ¿qué ha pasado? acá hay una piedra se ha matado se supone que eso le ha hecho daño a él también no es muy fuerte ala rec ¿qué tenías tú? oro una flecha de hierro y bueno no me has visto este se ha matado aquí él solo pisando una de las piedras bueno a ver que me contáis por ahí en los comentarios usa la trampa el maeus mora ¿es verdad? ese sí me suena mira tú por donde que yo sepa no se puede si no se puede supongo que va a dar un paso para un siguiente skyrim corre, corre jaja estoy leyendo ahora todos los comentarios que han quedado por ahí creo una tía creo ahora que va a ver si la puedo matar sigilosamente vamos a utilizar solamente las paga cero esta vez ¿había alguien por aquí? a ver ¿nadie? ¿en serio? ah mierda me ha visto hay alguien ahí vaya hombre hay una trampa por aquí ah la tengo en la casa tenemos que subir de nivel que se me voy a olvidar asado de pata de cabra llave de la mina vale nuevo nivel vamos a subir magia vamos a subir a una mano hay una perk que creo que es ataque salvaje este de aquí los ataques de poder realizados en pie reciben una bonificación del 25% al daño con una posibilidad de decapitar a tus enemigos tengo yo que conseguir esta perk de aquí tiene que molar bastante ir por ahí decapitando en faros 4 ya ves le apuntas a la cabeza cualquiera y ya está pero en en skyrim necesitas una perk para eso vale tenemos la llave de esta grimorio clarividencia y algunas armas barril tiene lengua de dragón meh cofre tiene oro pergamino armonía uh aro de magia menor más 20 puntos mira tú por donde eso me conviene de hecho creo que me lo voy a poner ahora arma arma no lo que pasa es que la la capucha me da 30 puntos esto me da 20 me conviene tener que darme con el otro puesto botas de salmor hostia pero no cubre nada las botas de salmor esta resistencia a las carchas nos podríamos poner eso los guantes de salmor tampoco cubren nada ay 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 túnica de salmor ah no pero me quita la capucha no 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 nada el traje ese de salmor nos lo pondremos para entrar en algún asentamiento para ir en plan sintiéndonos importantes o algo tendrán que encender una torta por aquí no hay nada vale de aquí hay más NPCs vamos a elegir el arco de caza y vamos a ver si podemos matarlos sigilosamente por aquí por aquí vale está que usa el bug de correr con la antorcha hay un bug de correr con la antorcha no sé yo de la existencia a ver si podemos cazar a este hombre de aquí pero vamos a hacer un guardado rápido abajo ahora no se ha movido justo ahí un poco más abajo vale uno menos pero aquí ya me van a ver hay que ser idiota para desafiar salto forza de armaduras ligeras mira este me va a venir bien aunque mi personaje no va a ser herrero precisamente pero bueno algo ayudará me tienen rodeado aquí estos dos así que vamos a tener que pelear vamos a elegir no sé ven aquí hombre esto es lo que quieres tomar bien tu aro con on y c no sé qué para venderlo no tomar bien tu colegui or vale repito para los que estáis viendo la stream vale ese sonido es de que ya hemos limpiado la zona o bueno no limpiado la zona pero completada la mazmorra eso sí para los que me estáis viendo y no sabéis muy bien por qué no estoy cogiendo armas ni cosas para vender o por qué no cojo armas mejores unas que otras es simple y llanamente por la naturaleza de nuestro personaje se supone que este hombre es un de argoniano que llevamos es un brujo un maligno perverso que le tiene tierra a los elfos oscuros a ver no quería coger los lingotes y bueno quiero jugar un poco siendo realista con respecto a nuestros personajes por eso no llevamos una armadura tosta ni nada por el estilo mira tú por dónde podemos mejorar la laga de hierro pero lo demás necesito de acero para lanzar más acero bueno proseguimos lingotes de acero mejor vamos a dejar eso de lado aquí había algo ¿verdad? a ver turta ¿había algo por aquí? plan una beta de algo una flecha de hierro explotando ¿en serio? yo sabía que aquí había algo bueno da igual se le pide solo un vistacillo rápido a esto que no me deje nada importante nos vamos de aquí pero ya ¿ya lo hemos registrado? sí ¿verdad? sí vamos a ir por aquí ¿nadie por aquí? vale hay un cofre un torta lingote de acero mira tú por dónde y un pergamino tumulto has conseguido ahí una buena suma de oro y granate amatista rubí a mí todo ¿qué me he dejado aquí? ah sí el escudo algo más por ahí que valga pasta no vamos a tomar viento a ver por aquí el de esquiver chamuscado patata pan patatas asadas puerros puerros a la parrilla madre mía tenían aquí una cocina montada los bandidos estos esa cesta no oculta nada vale a ver qué había por aquí qué había por aquí un pasadizo una beta mineral de hierro y una bolsa de oro por ahí el gote de plata igual ya podemos hacer algo no hay nada más por ahí ¿verdad? vamos a ver si podemos nosotros mismos mejorar nuestra arma para que tenemos un par de lingotes de plata ah no de acero de lo que me hace falta a ver ¿de qué he cogido yo los lingotes? vamos a ver vamos a ver no no era aquí era en en esto el gote de acero tengo uno y solo necesito uno de hecho que se lo damos que se lo damos a ver que me escribís por ahí Zulcratos pregunta taxi para ti ¿cuál es el mejor juego que ha sacado Betis? uff eso da para un debate largo y tendido yo creo que el mejor juego que ha lanzado uff no sabría decir el mejor juego que ha lanzado Betis yo creo que mucha gente te va a responder The Elder Scrolls 3 Morrowind habrá gente que te responda Oblivion yo creo que el mejor equilibrio de todos sería podría ser Skyrim pero si empezamos a mirar los Fallout y tenemos que quitar de en medio New Vegas porque New Vegas está producido por Bethesda obviamente pero ha sido desarrollado por por Obsidia Entertainment entonces te quedan Fallout 3 Fallout 4 y los 6 o 7 Elder Scrolls que hay ahí me parece que hay 6 creo ¿no? o 5 hay 5 si no contamos el que sacaron para móviles ni el ese fiasco que hay por ahí de PS2 creo que era de PS2 dice uno que era de guardia roja de la guardia roja o no así a ver a ver no sabría decir la verdad voy a mejorar por mejorar algo vamos a irnos ya de aquí se supone que hay una puerta trasera por aquí ¿no? o algo cagadero había una puerta por aquí creo yo por donde ya salías de este sitio tiene que ser por aquí a ver este hombre no lo hemos registrado a mierda he cogido la laga sin querer luego la tiraré ahora aquí es por donde se sale todavía habrá alguien a lo mejor sí porque hay trampa nada torcha fuera otra vez que no hagamos ruido pues no no hay nadie nadie responde al sonido de los whatsapps así que nos vamos de aquí a skyrim esta música esta música que suena se llama secunda y me encanta a mi me encanta la banda sonora de skyrim me encanta toda íntegra pero esta es una de las que más escucho yo a ver mapa que parte hemos salido nosotros vale estamos justo al lado de nos ha acercado de hecho la mina de asco pero nos ha desviado de las piedras guardianas que a mi me convenía darle a la de mapa así que vamos a ir en un momentito donde están las piedras guardianas esas y vamos a elegir yo creo que voy a elegir la de mago ahora me va a atacar unos perretes a ver dónde está tu colega piel de lobo y piel de lobo también a ver no deben estar muy lejos deberían estar aquí al lado de hecho estoy viendo ya el símbol del gps a ver de mientras que voy voy leyendo comentarios las piedras guardianas tenemos la del mago que hace la del mago los que están bajo el signo del mago aprenderán las habilidades mágicas un 20% más rápido pero no me interesa mucho en realidad vamos a darle a este al guerrero lo de brujo de este personaje me conviene más bien por la conjuración me llama mucho la conjuración hay por ahí un arco que puedes conjurar y ese arco lo quiero yo tener creo que lo consigues creo que ese arco lo consigues por aquí puede ser en un fuerte que hay por aquí o era o era por aquí en otro fuerte que hay por aquí no me acuerdo si no era si no era el arco era una era una daga única que hay en el juego pero no me acuerdo como se llamaba pero la quiero para este personaje de hecho en algún momento me gustaría conseguir la daga de Merunes o Merunes o algo así se llama que está bastante OP tengo entendido a ver ahora sí que sí ahora que voy de camino a Cauce Boscoso voy a leer vuestros comentarios Train the Fall dice consigue un caballo y pégale en el culo estando agachado para subir de nivel la primera vez que escucho yo algo así a ver que más decís por ahí con Pablo Castro dice esto no tiene nada que ver con Skyrim pero es que el otro día te te vi jugando al de Phantom Pain me gustaría preguntarte que piensas sobre Metal Gear Survive te lo comprarás uff Metal Gear Survive es que es un prácticamente parece un un DLC de The Phantom Pain porque las animaciones y todo lo que se ve es lo mismo lo mismo que The Phantom Pain quiero decir Etsu Sakuraba dice la Merunas Dagon efectivamente muchas gracias Etsu en el Fuerte Amol podríamos ir al Fuerte Amol puede matar de un golpe Train The Fall dice que prefieres hombre luego que puede cortejar a Camila Valerio y quitarme pues me molan más los bandidos pero molan mucho también los hombres luego donde vas a vas a hacer tu casa carrera blanca o donde pues me gustaría hacerle una no sé dónde pero me molaría hacerle la casa manualmente yo que sé podríamos comprar la casa por ahí ya está me gustaría tener coleccionar dagas ya que este hombre ya que nuestro argoniano se va a defender con dagas y armas a una mano me molaría tener una colección de dagas únicas que haya en Skyrim e irlas guardando en nuestra casa en vitrinas por ahí Etsu Sakuraba dice si quieres esa raga tienes que hacer la misión del museo cuando tengas level te mandarán una carta creo que es el nivel 20 necesitas para que se active eso para que te encuentres por ahí alguien que te da una carta vamos a entrar aquí vamos a por nuestro starter pack casa de Albor y Sigrid aquí está nuestro coleguilla imperial Hathbar me voy a sentar aquí Hathbar estábamos tan preocupados por ti venga debéis tener hambre sentaos y os traeré algo de comer venga chico ¿cuál es el gran misterio? ¿qué andas haciendo por aquí con aspecto de haber perdido una pelea con un oso? no sé por dónde empezar ya sabes que me asignaron a la guardia del general Tulio nos habíamos detenido en Helgen cuando nos atacó un dragón ¿un dragón? eso es ridículo no estarás borracho ¿verdad chico? Solkratos dice soy lo único que cuando juegas Skyrim y estás con el clima en un sitio abierto la música triste de fondo se siente un poco triste se desató el caos no sé si alguien no triste no pero me entra una sensación de melancolía por este juego increíble necesito volver a solitario me alegrará ayudar en lo que pueda como he dicho me alegrará como pueda tengo una build de asesino con invisibilidad y ilusión está rotisima aquí necesitamos tu ayuda a ver este es el starter pack coger regalos está agua miel de la destilería mielado vale anillo de plata que voy a usar para que yo lo venda o lo encante si pudiera collar de plata queso ganzúa lingote de hierro manzana roja pan tres pociones esto es lo que más me interesa de lo que me va a dar y la zanahoria la túnica el Jarl necesita saber si hay un dragón suelto cauce boscoso está indefenso tenemos que avisar al Jarl Valgruf en carrera blanca para que envíe tantos soldados como pueda si haces eso por mí estaré en deuda me parece súper nervioso ver que todo rota aquí a lo mejor estoy hablando con él y me pone robar 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 y luego las cosas en la mesa se mueven como el huevo este dando vueltas ahí no venga hasta la próxima esta game play no es lore friendly en cuanto a que no voy a calla niño no molestes a tu primo ya veis que no estoy escuchando a los NPCs ni nada usar perol vamos a cocinar algo vamos a cocinar nuestro conejillo ah pero necesito los ingredientes ahí ahí va pero si quieres ayudarme pues vale podemos ir a soledad vamos a llevarnos este oro que se supone que es para nosotros guía de carrera blanca para gentil hombres quédatelo why not más oro 64 yo creo que aquí ya oro no hay ningún sitio más de donde rapiñar creo que ya está nos vamos de aquí solcratos dice a mi me pasa cuando escucho el sonido de la PS2 al iniciarla mientras ves esas esferas y deseando que no se te quede bloqueada etsu sakuraba dice empecé a la par que tu este directo y ya estoy al level 18 madre mía ya está al nivel 18 bueno yo estoy vagueando mucho ¿no? voy muy lento pero ¿está el nivel 2? a ver a ver a ver bueno aquí podemos ir hacia carrera blanca y hablar con el yal o podemos también pararnos y hablar con el comerciante de cauce boscoso que es aquí sí camilo valerio o algo así bueno pues alguien tiene que hacer algo camila vale el tío perdón el tío se llama lucano liado los nombres y que vas a hacer tú eh aquí podríamos ir a esa mazmorra donde hay draugas donde podemos conseguir un primer grito si mal no recuerdo vaya clientela lamento que hayas tenido o eso era en la misión que te manda el mago que tienen en carrera blanca no me acuerdo no sé no sé lo que has oído pero el comercio de cauce boscoso sigue abierto voy a venderte cosillas en el comercio de cauce bosco hay quien dice que son basura para mí son tesoros varios te voy a vender la matista te voy a vender el granate los lingotes de hierro a mí ya me sobra mineral de hierro me sobra la piel de oso tanto de madera que coge accidentalmente el rubí libros ingredientes me esto nos lo vamos a nos lo vamos a quedar atuendo los anillos esto también que más te viendo por ahí esto pesa más si tiene algo más de armadura mira podríamos venderle esto pero nos da resistencia las carchas venga voy a vender las botas imperiales y voy a seguir con ese puesto botas zalmor me gustaría quedarme con el conjunto entero de las botas si bien no me va a servir de mucho capucha de mago principiante quédate eso vende el collar vende la túnica el conjunto este de zalmor lo vamos a guardar simplemente para ponerlo en un en un expositor de estos cuando tengamos caso ya está valor 100 venga va venga la capucha tomar por saco yo creo que ya no le puedo vender nada más así que mira tiene espadas de madera el tío este aquí debe ser por el dlc heart heart fire algo así se llama madre mía todo carísimo joder yo sé que necesito un buen nivel de elocuencia ¿no? de trueque pero joder lo vende todo carísimo a lo mejor esta túnica es la misma que yo le he vendido y la 4 quintuplicado el precio por lo menos o más tiene pociones que me pueden venir bien pero no voy a gastarme yo la pasta en eso libros altar zombie esta estaría bien reanima un cadáver débil para que lucha a tu favor no a que le pete no ah mira hay ropa vestido azul de chica anda mira tiene ropa de niña vamos a comprarle la espada esa de madera un poco carilla pero se la voy a comprar por si adaptamos un niño o algo vestido no vestido que le pete ala hasta luego malditos ladrones como si las cosas no fueran suficientemente mal y creo que no voy a hacer la quest de este hombre creo que voy a pasar de lado de momento voy a pasar voy a partir hacia hacia carrera blanca a ver voy a leer vuestros comentarios Gabriel dice taxi acabo de iniciar una nueva partida en mi Skyrim 360 Xbox vale ya nos dirás que build te vas a montar Juanito Pérez dice mata a esa gallina venga la vamos a matar es un guardador rápido está por aquí la gallina esa ahí está que hora es por cierto 6 de la mañana igual no nos ve ni Cristo detectado 40 recompensas añadida a carrera blanca último testigo eliminado ¿eh? ¿qué ha pasado ahí? a ver ¿me habéis visto vosotros? voy a pasarme delante de él a ver si me dice algo hola Sven Fendal cree que puede cortejar a Camila Valerio y quitarmela no dejo de decirle que ella ya es mía usted tiene un dilema con el vecino Camila Valerio sabe que soy el mejor hombre de Cauce Boscoso ese elfo se engaña si cree que le va a elegir a él y no a mí no es ni contigo ese no se engaña con ella cuando yo no estoy está perdiendo el tiempo Eric Islas dice ando jugando a Fallon mientras veo tu directo ¿qué estás pasándote? ¿qué? ¿qué will estás haciendo en Fallon? infórmanos parece algo constante ¿por qué no hacemos algo al respecto? sí cuando dos personas pasan tiempo juntas nunca surge esto parece una respuesta típica de de sarcasmo acabamos de hacer un poco cabroncillos cabroncetes puede que tenga razón puede que Camila no vea a Fendal como otra cosa que un amigo pero ¿para qué arriesgarse? toma dale a Camila esta carta está llena de tonterías ponzoñosas dile que es de Fendal vamos a leer esa carta entrega la carta desvenga Camila opcional habla con Fendal sobre la carta ¿vale? ajá a ver vamos a leer esa carta vamos a leer a ver qué le dice libros ¿dónde está la carta? a verla tengo por aquí una sorda en esta salmora a ver lo que dice agente agente sanjón respuesta a tu informe con fecha del 22 de estrella del alba del año hay un denegado algo bueno no parece algo importante a lo mejor si lo es pero me voy a parar ahora a leerlo carta falsa de Fendal querida Camila sé que te he buscado en tu casa en tu casa muchas veces y aunque nuestra relación es cada vez más estrecha necesito que renuncies a tus deseos hacia mí ay 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 madre mía madre mía ah no puedo dejarla caer iba a tirarla al agua vaya hombre bueno ya veremos qué travesura hacemos con esa carta algo se podrá hacer Edsu dice ayuda a Fendal así te puede mejorar la arquería no le digo antiguo dice ayuda a Fendal Edsu dice aparte de tener un compañero o sea que Fendal es un posible compañero se puede tener de compañero a Fendal el x-last dice automatron fui a por la cabrona de ya se ve si a ver si empiezo yo el DLC automatron y mi partida de PS4 de momento en mi partida de PS4 solamente juego lo que es para la partida que tengo en YouTube con el ferrocarril vale vale ya sabía yo que me dejaba algo antes hemos conseguido un mapa del tesoro y hemos visto la ubicación os voy a enseñar dónde está está aquí al lado prácticamente y sacaré el mapa para que veáis cómo encaja y todo eso por aquí voy a seguir un poco más adelante solkratos dice bueno taxi me voy a dormir que tengas una buena noche muchas gracias solkratos gracias por pasarte y que descanses ya las 1 menos 4 pronto acabaré el directo porque mañana todavía hay gente que va a currar y eso mañana de hecho voy a decirlo ahora lo diré luego cuando vaya a cerrar el directo también mañana voy a estar prácticamente toda la tarde haciendo directo probablemente de Fallout 4 quizá ponga un rato Skyrim porque yo que sé me gustaría ir probando ya algún mod y eso pero mañana voy a jugar Fallout 4 jugaré también Skyrim como ya digo pero la mayoría va a ser Fallout 4 yo creo vamos a ver el tesoro tiene amatista gema de alma insignificante lingote de corindón oro y arco de cobre con piedra lunar ese era nuestro tesoro porque sé yo que ese es el tesoro porque lo podemos ver aquí el tesoro mapa del tesoro 1 si veis ahí se ve un dibujillo con una fecha que indica la X que es pues un dibujillo de un tronco tumbado y veis que se ve como un río dibujado y al otro lado está cauce boscoso y nada este es el tronco aquí dentro estaba y supongo que si vienes con más nivel encontrarás cosillas de más valor yo sé que hay un tesoro por ahí que tiene una espada de plata y quiero conseguir la espada de plata pero no voy a ir ahora por ese tesoro que creo recordar donde está pero no voy a ir ahora por él porque quizá no me aparecería la espada de plata me aparecería otra cosa de menos valor y estamos en nivel 2 en nivel 2 te aparecen como mucho te aparece algo de acero y y te puedes dar con un canto en los dientes a ver vamos hacia carrera blanca Matías hace aquí el López dice hola llegué tarde muy buenas Matías que tal no voy a no voy a estar mucho más tiempo la verdad pero pero bueno mañana como ya he dicho lo voy acechándome hasta vas a comer un flechazo como ya he dicho mañana voy a estar toda la tarde haciendo stream salvo que haya algún problemilla de algo a ver si lo doy desde aquí me han dado no se ve el nivel de arquería solamente por aquí por aquí es por donde se va si pues no no voy a subir por aquí entonces aquí se van las cataratas lúcubres no voy a ir allí todavía al menos que juegazo macho es que veo la niebla alrededor de las montañas y puff pedazo de juego como se verá ya el del scroll 6 cuando lo lanzo tiene que verse cojono ese juego tío miro aquí arriba y puff a ver a ver este es el típico camino donde te encuentras algún npc algún encuentro aleatorio de esto y allí al fondo podemos ver cuenca del dragón y eso puede hacer una captura bonita si fuese la versión de pc que se ve mucho mejor ese crítico es un poco patado tienen que haberlo pulido un poco mejor ven a ven a ver como escribís por ahí etsu dice me hace gracia que si coges la licantropía con un argoniano no coge ninguna característica de él molaría un argoniano lobo estaría muy guapo visualmente aurel dice taxi adiós dejo mi like muchas gracias aurel por pasarte y por tu like nos vemos en el siguiente vídeo matías acequiel dice un abrazo igual me quedo hasta el final un abrazo de vuelta thank you vamos a ir un poco más rápido ahí ya se va viendo lo que es toda la parte de carrera blanca no solo cuenca del dragón y por ahí abajo vamos a ver a una de las npcs o waifus como les suelen decir por excelencia de de este juego que es Aila la cazadora que ya por esto podríamos intentar unirnos a los compañeros pero no sería mi primera opción si queréis lo hacemos de hecho yo esta tarde empecé una partida en Skyrim que ya no he jugado nada puede ser ah mierda es un cangrejo de estos me había parecido que venía ya un perro y que lo tenía detrás que me has asustado hombre cangrejo del drag ya pero es que yo lo he matado sin venir a cuenta porque él no quería asustar porque tenemos un depósito de arzita vamos a ver si nos encontramos a Aila y ya por aquí podemos comprarnos un caballo Aila se supone que te la puedes encontrar o por aquí o al otro lado del río no puede tardar mucho en aparecer a Aila alejar un poco la cámara ah mira ahí está vale vale corre corre quiero ayudarle te mataré si me obligan eh contrólate bien ese asunto está resuelto y no gracias a ti pero si te ha ayudado los mequetrefes siempre se lamentan por haber madre mía solo los triunfadores alcanzan la gloria y para nosotros los compañeros la gloria se alcanza tras una dura pugna no eres de aquí eh no has oído hablar de los compañeros una orden de guerreros somos hermanos y hermanas de honor y aparecemos para solucionar problemas si la paga es buena ya que ya se ha puesto en plan arrogante me voy a poner yo también en plan arrogante nadie te ha preguntado si te crees mejor que nosotros ve a hablar con Godlack Melena Blanca averiguarás de que está hecho un auténtico guerrero hola con el líder de los compañeros ven a York que reconviértete en uno de los compañeros Farcas esta es buena gente usted te acompaña en las primeras misiones de los compañeros se huele sangre en el viento buena gente una antorcha llave de las puertas de carrera blanca daga de acero de forja del cielo se lo quitamos y estamos a correr voy a guardar te han pillado robando corre a ver tengo la de esa creo que no a ver creo que cuando te dicen lo de que te han pillado no no la tengo ay 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 no me ataca ah a él a la cazadora ya te ha atrapado vaya hombre ay 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 bueno voy a cargar que da lo mismo pero bueno y ves que tengo un montonazo de perfiles y tengo el fabs original que se quedó en en nada lo quedó ahí principio del juego taxi mata un gigante dice nórdico antiguo vamos a hacer eso de ir en busca de un gigante y ver como salimos volando para disfrute del espectador lo hacemos venga va lo vamos a hacer donde hay gigante por allí hay gigante por allí creo que había vamos a buscar a un gigante para que nos nos pegue un porrazo y salgamos volando train default dice los argonianos pueden respirar pueden nadar sin respirar si respirar bajo el agua te refieres si los argonianos tienen esto de aquí que es poderes poderes no bueno poderes también lo de poderes tiene invoca el poder del gist para recuperar salud 10 veces más rápido durante 60 segundos esto está muy bien si te está enfrentando a un boss o un dragón o algo por el estilo pero por aquí tenemos respiración acuática tus pulmones argonianos te permiten respirar bajo el agua es uno de los efectos activos no es algo que se active sino que está ahí permanente y si si te vas al mar del norte quieres indagar por ahí a ver lo que hay en los barcos hundidos mola mucho porque no tienes que subir a la superficie para nada a ver por ahí veo el icono nuestro gps de los gigantes así que vamos a ir a pincharles el culete con esta espada de acero y a ver que tal a ver que tan alto podemos llegar de un garrotazo a ver si nos envían a a sovengar de una hostia ya se le ha quitado al bug o sea que de ahí un rato estaba como masturbándose el el mamut hola señor gigante vengo en son de paz quiero hacer una alianza con los de tu especie para dominar a los nórdicos unirnos a alduin y esclavizar a los a los al foso oscuro uy 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 se quemando la paciencia del de la izquierda venga va vamos a ver cuanto podemos volar voy a hacer un guardado rápido por si no saliera bien a ver cuanto volamos ah no ha salido joder carga ah hemos subido de nivel por el ataque que le hemos hecho con el arco supongo yo que sé hemos subido de nivel muriendo debería haber un trofeo para eso come un ingrediente para aprender sus mierda madre me ha matado agarrándome que falso ha quedado eso me voy a cargar que chulo está ese caja a ver ahora no se porque no sale a mi me sale casi que salir volando me va a darme una hostia vamos a darle un poco de eco ahora vamos a correr en círculos o algo hasta que veamos que usa el el garrotazo ese que tiene la pichilla vamos al club ese que tiene ahora a Sovengard soy el primer argoniano de la historia que viaja a Sovengard además en tiempo record Juanito parece y se prueba con el otro gigante creo que ha habido un bajón del streaming justo cuando salió volando decidme en el chat si no se ha visto si no se ha visto lo hacemos otra vez va el nordico antiguo se ríe supongo que si se habla visto he visto que ha habido un bajón en el stream justo cuando salió volando a lo mejor no lo habéis visto de todas maneras se ha joder tío el triste de todas formas si se si se graba estoy grabando esto esto se dice si solo se ha visto a media venga va otra vez ah mira ese se ha utilizado el bat el club el agarrotazo ya me ha utilizado ahí la cabeza la cabeza hasta aquí dice si se vio el antiguo dice si vamos a repetirlo venga otra vez ya dejo aquí el directo me ha dado un bofeto en el culo una casetada y no se por qué subo de nivel tiene que ser porque estoy a punto de caramelo ahí y y al darle con la flecha me ha dado como habéis fallado eh dios ahí me ha pillado contra la roca esa y no he podido salir volando o algo no sé por qué otra vez ha subido de nivel al morir bueno acaba último intento si no sale no salió a ver si poniéndome esto y la espada cera si puede ser diferente esta vez me ha dado pero de la venga va voy a dejar aquí ya el streaming voy a subir de nivel antes de quitar el streaming pero nada yo que sé voy a a ver voy a pegarle un par de flechazos a esta gente y me voy para que suba de nivel corre 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 jaja me he cao sin estamina tío la gente no se harta de proseguir como me ha dejado de salir me ha hecho daño he notado la brisa solamente por lo visto venga va a ver si salgo uy me ha dado voy a dejar aquí el streaming y ya está cuando muero paso a lo del nivel entonces supongo que tengo que alejarme de la amenaza simplemente y ya está voy a cazar a este ciervo de aquí que tampoco lo voy a cazar no, no llega venga va dejo aquí este streaming ya si que si no ha podido ser lo de salir volando una segunda vez pero bueno os podéis pasar por los videos que subiré que seguramente los voy a subir seguramente a lo largo de esta noche y ya está ya está se despido de vosotros con mi argoniano brujo Fapf a ver si puedo hacer una captura chula para la miniatura abajo que se vea Skyrim de fondo sería con la montaña esta de fondo así ya veré lo que hago ya veré lo que pongo de miniatura pero nada ya sé que si me voy muchachos muchas gracias a todos por asistir al streaming y nada espero que os haya entretenido ahora joder se me había quitado el micro al cambiar la escena creo mañana ya haré prácticamente prácticamente toda la tarde estaré haciendo streaming de no solo de dial del scroll sino de fallout 4 también y nada espero que si os apetece os paséis y ya está seguiremos con la historia de nuestro argoniano miraré a ver si hay algún mapa que podamos ir jugando ya pero es que tenemos un nivel muy muy bajo tenemos un nivel bajísimo y lo suyo sería tener siquiera nivel 10 o lo así antes de empezar a activar mods de mapas y cosas por el estilo y nada y eso jugaremos también fallout así que nada muchas gracias a todos nos vemos en el siguiente stream adiós y 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 Gracias. 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 Gracias.